A propósito de conmemorarse el Día del Cáncer de Piel, hemos decidido junto con el Dr. Clever Ollague, aquí en la unidad de Proyecto SUMAR, realizar esta actividad preventiva. Nosotros estamos muy agradecidos con el doctor, en nombre de la alcaldesa Cintia Viteri, le agradecemos al Dr. Clever Ollague por haber dado su tiempo y su experiencia para este sector populoso de la ciudad, dándoles información, herramientas y también consultas para que sepan cuidar la salud de su piel. Educarlos para que ustedes lo puedan transmitir de que la exposición solar crónica, prolongada, sin protección solar, esto está invitando a que su piel comience a padecer de cambios drásticos que terminarán obviamente en un cáncer de piel. De eso se trata esta campaña. ¡Gracias!